En YouTube nos pueden encontrar como Luis Lugo Official Website Perfecto, regálanos una melodía más Escuché una vocecita que dijo ¡Musica! ¡Es el de Luis Lugo y está aquí con nosotros y nos vamos! ¡Adiós! ¡Víganse de felicidad! Se irá de aquí Ya estoy aquí A tu lado Emocionado Vine por ti Ya estoy aquí Enamorado Ilusionado Por robarte a ti Escápate Vente conmigo Atrévete Perseguiremos la luna bella Escápate Regresaré Al amanecer Vas a querer que no amanezca Te dije que te robaría Una noche vida mía Y por eso estoy aquí Vine a cumplir Sé que la noche es muy fría Pero entre besos y caricias Ya verás Ya verás que no se va a sentir Se irá de aquí Ya estoy aquí Ya estoy aquí A tu lado La bella Ya escápate Regresaré Regresaré Al amanecer Vas a querer que no amanezca aquí Escápate Escápate Vente conmigo Atrévete Perseguiremos la luna bella El día de hoy Hemos llegado aquí Como está la mañana Pero no se preocupe Mañana miércoles Tendremos una cita 9am En el mejor programa del mundo mundial Como está la mañana Héctor, Marichu y Lore Consuelo Su servidor Elber Castillo Nos despedimos Que tengan un excelente martes Bendiciones Buena vibra Adiós Vas a querer que no amanezca Sigue 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 la fiesta 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 Segunda Sigue 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 Sigue